¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos si van a ser las llantas de la temporada 2022 de Fórmula 1 porque el equipo Alfa Romeo prueba los tapacubos y bueno, como sabemos esta nueva normativa indica que estas ruedas deben ser con esta forma y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, cuando en noviembre del año 1019 la Fórmula 1 presentó lo monoplaza del futuro entonces pensando en este año, o sea 2021, en los teasers mostrados llamó la atención por encima el resto de la presencia de tapacubos en lugar de la tradicional llanta bueno, los tapacubos no son algo nuevo en la Fórmula 1 porque dieron mucho que hablar en la temporada 2006 cuando Ferrari los introdujo ya avanzada la temporada y en plena batalla contra la escudería Renault bueno, aunque su estética no le pareció agradable a nadie, este sencillo artilugio mejoraba considerablemente la refrigeración como la FIA dio su aprobación en aquel año no les quedó más remedio que admitirlo para la siguiente, aunque el sistema no parecía gustar desde el punto de vista estético finalmente se prohibieron para la temporada 1010, se regresó a la llanta normal bueno, los motivos que por aquel entonces se aludieron fueron curiosamente que dificultaba los adelantamientos justo el mismo argumento que se está dando por su regreso pero al contrario que con los tapacubos se minimiza el aire sucio facilitando que al monoplaza perseguidor se acercase a su presa que ha sido la filosofía de este nuevo reglamento que se emplazó a la temporada 1022 que la próxima bueno, a pesar de aquello, Pirelli comenzó las pruebas con esta llanta 18 pulgadas a principio de este actual año 1021 no fue hasta las pruebas de hoy que es por primera vez que se han visto los tapacubos que teóricamente van a ser estándares en la Fórmula 1 y se dice teóricamente ya que es cierto que se ha hablado bastante poco de este tema hasta el punto de dudar si van a seguir adelante con aquello porque algo es seguro el plástico con una pegatina emulando una llanta que presentaron en el año 1019 no le gustó a nadie sea como sea seguro que estos tapacubos también van a tener de qué hablar y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao